Prohíbeme al suelo que vas a pisar Prohíbeme cada centímetro de ti Cada minuto de locura que no se cura al verte así Prohíbeme el vicio de escribirte el más Prohíbeme que insista cuando estoy del más Prohíbeme cada pedazo de pasión Cada ataque de cultura, cada segundo de razón Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido a cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido Tu cuerpo perdido es florada Buenos días, aquí la traigo Julieta, esta es tu familia La señora es... Sí, sí, lo sé Abuelita Tenía tantas ganas de verte ¡Apártate! Lo que tu abuela quiere decir es... Lo que yo quiero decir es que quiero que esta mujer se vaya inmediatamente de mi casa No estoy aquí porque quiero, sino porque mi abuelo... Estás aquí porque el imbécil de Enrique lo hizo para vengarse de mí Mi abuelo era un buen hombre ¡Tu abuelo era un cretino! Y ahora que estás aquí es mejor que te comportes con dignidad Y que te largues por donde viniste Nadie te quiere en esta casa Siempre vas a ser una introsa Si hablas, perdemos al niño a las dos Tú eres ahora la madre Ahora tú eres Julieta Abuela Todavía sigues aquí Vine para quedarme Dame la oportunidad de que me conozcas A lo mejor cambias de opinión y no sé cómo crees Imagino lo que están pensando Soy muy perceptiva Perceptiva, niña, perceptiva Ay, perdón A veces se me traba la lengua Aunque la sé usar muy bien No ¿Cómo? ¿Acaso no reúno todos los requisitos? Pues no En tu currículum no dice si tienes experiencia en ventas Y tampoco si hablas otro idioma No piensa que se necesitarán tantos requisitos Piénsalo Me gustaría trabajar con un jefe tan guapo como tú Muchas gracias Gracias por su visita La contrataste, ¿verdad? No, pues síguete que no la contraté ¿Cómo de que no? Pues no, no la contraté ¿Qué no ves que es un cuero de niña? Pero te diste cuenta de lo que hiciste Esa chica era... Una pobre tonta Hasta dudo que sepa escribir su propio nombre Yo necesito a alguien eficiente, Hugo Que tenga carisma para vender Que sepa tratar a las clientas Y esa mujer solamente coquetaría con sus maridos No, no, no No sé cómo le hagas, pero te la llevas Mercedes ya le declaró la guerra Pero hay un pequeño detalle Julieta es la dueña de esta casa Y si quiere Con la mano en la cintura nos saca a todos Felipe tiene razón, viejo La mejor estrategia es ganarnos su confianza Y después sacarrácatelas Le damos la puñalada por la espalda Es nuestra especialidad con otro, papá No sé No sé, puede que tengas razón A menos de que Felipe la ponga sobre aviso Y nos traicione antes No, Octavio Yo nunca traicionaría a esta familia Pero te consta que no es tonta Y sabe que legalmente Si ejerce sus derechos Puede reclamar su casa Que se podría esperar De la hija de una cualquiera Deja la tita Ni hagas corajes Eso precisamente Quieres a descarada Que te enfermes Pase, señorita Tome asiento ¿A quién le hablas? A mí, señora Mercedes Julieta me pidió que la acompañara Pero ya me voy Eso Váyase Usted aquí no tiene nada que hacer La señorita se queda en la casa, abuela Es mi invitada Jazmín Ven, acompáñame a mi recámara ¿Alguna objeción, abuela? ¿Algún problema? Era de mi abuelo, ¿verdad? Sí Se me hace demasiado masculino Pero no importa Me voy a encargar De decorarlo a mi gusto Total Dicen que soy millonaria Sí, Julieta Tienes mucho dinero ¿Le agradó su dormitorio, Señorita Julieta? Gracias, Toña Usted y mi teo Tilia Fueron las únicas Que no me recibieron Con cara de fuchi Estoy a sus órdenes Si necesita algo Solo prime el botón Que está junto a su cama Con su permiso No voy a estar aquí Por mucho tiempo, Jazmín Ya viste lo que dijo mi abuela Ten paciencia, Julieta Quizá las cosas cambien No, no creo Y yo que me quejaba De la señorita Eugenia Y esta resultó peor ¿Cómo le haría el pobre De mi abuelo Para soportarla, eh? Alexis me dijo algo Que podría ser cierto Tal vez estamos actuando Precipitadamente con Julieta Si la enfrentamos Va a ser más difícil Deshacernos de ella ¿Y qué propones? Que seamos amables Que finjamos Ganándonos su confianza Va a ser más fácil Darle la puñalada Nunca Eres un cobarde rastrero, Octavio Es una lástima Pensé que tenías más agallas Pero no eres más Que un pobre diablo Felipe y yo Debemos de regresar a la empresa Para terminar los pendientes del día Pero antes Tengo que agradecerte Lo que hiciste por mí Con tu abuela Ay, no es nada, mujer Apenas me estoy Entrenando para el campeonato De lucha libre con estos Oye Si van a la empresa Yo me voy con ustedes, ¿sí? Me encantaría conocerla Julieta siempre me ¿Qué Julieta? Pues quise decir que Julieta O sea, yo Digna nieta de su abuelo Y pues Siempre me hablaba Mi abuelito De la empresa juvenil Sí La empresa era su vida Don Enrique Era un gran hombre Sabes cómo me dolió su muerte Bueno Entonces no se diga más Me voy con ustedes Si me quedo un minuto más En la casa de los lobos Voy a terminar aullando No, si yo no dije nada malo Nada más que se me hace raro Que a tu edad Todavía no tengas novia Digo Aunque la verdad Tienes toda la pinta de macho Cuidado hermanito Hoy en día No se pueden poner Las manos al fuego Por nadie ¿Oíste? Por nadie Tu hermana Tiene razón Alexis No se pueden meter Las manos al fuego Por nadie Los vestidos costosos Las joyas caras Permiten disfrazar de dama A la última de las mujeres ¿Nos vamos? Julieta tiene interés En conocer juvenil Se va con nosotros Excelente idea Mientras más pronto Pongas al tanto De todo mejor ¿Ustedes gustan? Tengo que ir a conocer Todo lo que mi abuelo Me dejó en su testamento Deberías saber Al médico primita ¿Estás mal del hígado? ¿Por qué tienes Un color amarillo O más bien verdoso Fíjate Cuídate ¿Nos vamos? Patricia Qué sorpresa Siéntate por favor Café Un té Un refresco No gracias Espero no ser inoportuna No, no digas eso Al contrario Me alegras el día Ya estoy fastidiado De ver candidatas Guapísimas Pero sin un gramo de cerebro Y ya no digo De refinamiento ¿Verdad? Bueno Supongo que veniste Por algo muy importante Para mí sí Quería pedirte un favor Quiero trabajar ¿Trabajar? Por eso vine Si no ocupo mi mente En algo Voy a terminar Por volverme loca Roberto Tienes que ayudarme O voy a pegarme Un tiro en la cabeza Estoy vacía Yo no soy la jera Es como si de golpe Ya no existiera Para nadie Antes era la esposa La madre La mujer Pero hasta eso He dejado de ser Tu padre dice Que yo ya no soy Una mujer completa No No le hagas caso Mira mi papá A veces daña Con sus palabras Pero Estoy seguro Que no lo dijo en serio Estoy tan solo Tan asustada Se me está pasando la vida Y yo sigo ignorada Por todos Por Dios Patricia No digas eso Yo te necesito Mi papá te necesita Tu papá Patricia Patricia Tú has sido Una verdadera madre Para mí Cuando llegaste a la casa Por primera vez Pensé que eras Como la madrastra De los cuentos Resultó todo lo contrario Poco a poco Me fuiste ganando Con tu ternura Con tus cuidados Te quiero mucho Patricia Y me duele Me duele Que me digas Esas cosas Mira Quiero ayudarte Y estoy dispuesto A hacer cualquier cosa Con tal de verte feliz No sé No sé Y te lo agradezco Pero Pero por favor Por favor No le digas nada A tu padre No, no, no Debe venir Olvídate de lo que dije No quiero nada Esa es la oficina De Octavio En manejar Todo lo relacionado A diseño Y lanzamiento De nuevos productos Hola, buenos días Ay, ese Octavio Se me hace de esos Que te dan la puñalada Por la espalda, ¿no? ¿Qué tal es en su trabajo? Digamos que mediocremente Bueno No hace nada Si no se lo exiges Yo tengo que aguantarme Julieta Porque como sabes Vivimos en la misma casa Y no tengo otro remedio Esta es la oficina De tu abuelo Ese sillón Es como un símbolo De poder Puede ser tuyo, Julieta ¿Lo crees así? ¿Y cómo podría Ocupar un cargo Tan alto Con el apoyo De alguien Que te enseñe El manejo juvenil Sus tejes y manejes Sus secretos Eres la principal Accionista, Julieta Muy bien Podrías manejarla ¿Y esa persona Que me enseñé Puede ser tú? Sí Modestia aparte Yo soy Quien más enterado Estoy de todo Mi padre fue Íntimo amigo De Don Enrique Para mí sería Un placer Ayudarte ¿Y cuál es tu interés Por ayudarme? Sé por experiencia Propia Que la gente No da algo Por nada Don Enrique Antes de morir Me pidió Que te ayudara A defenderte De tu familia Hoy los viste Son como víboras Al acecho Ese es mi único interés Cumplir con la voluntad De tu abuelo Te juro que me sorprendió Muchísimo lo que me dijo Nunca pensé Que Patricia Pensara esas cosas Es que tú y mi papá Nunca ven más allá De sus narices Yo desde hace tiempo La veo mal Sé que a veces Se dicen Cosas sin sentido Pero Pero me asustó Me asustó Verla tan deprimida Tan Tan decidida Acabar con todo Dijo Dijo que iba a terminar Pegándose un tiro Dios Esa mujer Está pidiendo A gritos Que la ayuden Roberto Roberto Por favor No le digas Nada de esto A mi papá Yo me voy a encargar De ella Le pedí a Felipe Que te llamara Para que me acompañes ¿A dónde? A comprar ropa Pues como te habrás Dado cuenta Perdí todo En el accidente Y pues Necesito dinero En este momento No tengo efectivo Pero Puedes pagar Con la tarjeta de crédito De la empresa ¿De la empresa? Bueno ¿Por qué no? Vamos, Carmen Que nos acompañe Feliz para que pague ¡Suscríbete al canal! 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 Gina ¿Dónde está tu mamá? En su cuarto Como siempre Entró llorando Y está de mírame Y no me toques Gina Tenemos que ser pacientes Con ella Está muy deprimida Y tenemos que ayudarla ¿Y quién me ayuda a mí, Junior? A nadie le importa Cada quien se preocupa Por sus cosas Mi mamá Siempre encerrada En su cuarto Llorando ¿Mi papá? Mejor ni hablamos Todo lo que hago Les parece mal Pero yo también Me siento muy sola, Junior Tontita ¿Y yo qué? ¿Estoy pintado? Sabes que eres mi reina Mi niñita Y aunque no lo creas Estoy pendiente de ti Te quiero mucho, Junior Pero ahora vamos a Querte echarle ganas Para sacar adelante A tu mamá Tenemos que estar Con ella Y no dejarla sola Ni un minuto Me llamabas Otilia, ¿cómo está eso De que le ordenaste A la servidumbre? ¿A qué te refieres, Mercedes? Toña dice que ordenaste Que le pusieran Un cubierto a la bastarda Te recuerdo Que en mi mesa No se sienta gente De su calaña Bueno, pero es que Pero nada Que quede bien claro La que manda En esta casa Soy yo Y si digo Que ella no existe ¿Por qué? No existe Julieta nunca Se va a sentar En la misma mesa Que yo ¿Quedó claro? ¿Tendrá tan poca vergüenza Que se presenta A comer con nosotros? No creo Antes de salir De la oficina Le advertí a Felipe Que trajera a Julieta Hasta la noche Y de ser posible Que se la llevara Donde no la volviéramos A ver Hasta que al fin Dices algo lógico Con su cara De mosca muerta No dudo que Engatúsa Felipe Convenció a Enrique Con eso te lo digo todo Buenas tardes Hasta ya me zumban Los oídos Qué bárbaros Estaban hablando De mí Porque me extrañan O porque no tienen Otra cosa que hacer Adelante Pasen por favor Hasta el fondo Gracias Para que no empiecen Los chismes Les informo Que compré Algunos trapitos ¿Verdad? Total Para eso Re doy una fortuna Con permisito No quiero que Alberto Se entere de esto Tranquila No te angusties Nadie le va a decir nada Al contrario A Roberto y a mí Nos parece perfecto Que trabajes El hecho Que te levantes Todos los días Para ir a la oficina Con nosotros Nos va a venir A beneficiar a todos Pero tu papá Va a decir Que no sirvo para nada Mi papá Finge demencia Patricia De sobra Sabe que eres La envidia De todos sus amigos Y no solo De sus amigos Anda Baja a comer conmigo Arréglate para mí Es que ya no la aguanto Papá No puedo creer Que de la noche A la mañana Venga a burlarse De nosotros En nuestras propias narices No nos queda Nada de otra hija Esta casa ahora Es más de ella Que nuestra No, no, no Tiene que haber Alguna forma De pararle el alto Y si ustedes No hacen nada Yo misma La voy a poner De patitas en la calle No podemos hacer nada Rosenda Felipe me explicó Que legalmente Nos ganaría Cualquier pleito Y la culpa Y la culpa de todo La tiene el viejo De mi tío Ojalá se esté pudriendo En el infierno ¿No se te hace Que el mismo Felipe Le está poniendo En nuestra contra? Mira yo ya no sé Ni qué pensar Estamos tan ávidos De poder Que somos capaces De matarnos Unos a otros Con tal de que Julieta no asuma La presidencia Estoy segura Que ella no es capaz De enfrentarnos ¿Sabes qué papá? Al primero que tenemos Que neutralizar Es a Felipe ¿Sí? Ya llegó su novio Señorita Rosenda Ahora bajo Gracias Piénsalo papá Algo tenemos que hacer Es más ven Ven Vamos a tantear El terreno Ven ¿Pero qué quieres hacer? No tiene ningún sentido Ay ya no podemos Estar más hundidos ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Quién tocó? ¿Yo? Yo no toqué Fue mi papá Mejor me voy a recibir A mi novio Ah Así que la niñita Tiene novio Es un mono para nada Pero ella lo quiere Bueno Ven tío Quiero que me acompañes Con la abuela Necesito decirles Algo muy importante Ay Roberto Es que este día Ha sido uno de los peores De mi vida Desde la mañana No paro de hacer corajes Y todo por culpa De mi prima ¿Ah ya llegó? Sí Apenas vino en la mañana Y no vemos la hora En que ya se largue Es una revista descarada Pero qué más se le puede pedir Si se crió En un orfanatorio No Era un internado ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Ya la conocías? No, no, no Para nada Tú misma me lo platicaste ¿Te acuerdas? Ahora mismo Me vas a explicar De dónde conoces A mi prima Roberto A mí no me engañas Antes de mí Hubo una larga lista De mujeres en tu vida No, te equivocas Rosenda Yo nunca he visto A tu prima Bueno, sí, está bien Sí la conozco ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo eres? Si yo no sabía, Roberto Mi intuición No me podía fallar Tú habías visto antes A mi prima Sí, yo conocí a tu prima ¿Lo ves? El día que te acompaña A la clínica ¿Te acuerdas, mi amorcito? Ay, mi amor Si yo sabía Que nunca me habías traicionado Por favor, tía Julieta tiene algo Que decirnos Déjala pasar ¿Cómo te atreves A traer a esa intrusa A mi recámara? ¿Qué? ¿Se supone Que tengo que pedir audiencia? Eres una irrespetuosa No sé de qué Te sirvieron tantos años En un colegio tan caro Será porque mi lugar Estaba aquí Y no en un colegio Este era mi hogar abuela Y tú me echaste siendo niña Cuando todavía No podía defenderme ¿Qué? No me digas Que me tenías miedo ¿Qué daño podía hacerte yo Siendo una criatura? ¿Te parece poco Que por tu culpa Tu padre se haya muerto? Te hubieras muerto Tú y no mi Mauro ¡Basta, abuela! ¡Basta! Basta de estarme culpando De la muerte de mi padre ¿Acaso crees Que no la sentí más que tú? Se te olvida Que yo era su hija Mira Como ya me cansé De hacer las cosas Por la buena Vamos a hablar En el único lenguaje Que conoces ¿A qué te refieres? Te ofrezco un trato Si me das Una buena cantidad De dinero al mes Me voy de aquí Y nunca vuelves A saber de mí ¿Qué dices? ¿Estarías dispuesta A darme el dinero? No le hables así A tu abuela Déjala Me gusta que las cosas Estén claras A eso viniste A esta casa, ¿no? A hacer negocio No Vine porque creí Que iba a encontrar Una familia Ni siquiera me importaba La empresa Yo quería conocerte a ti Pero no estoy acostumbrada A que me miren Con esa cara Bueno, eso de que me miren Lo digo por estos Porque tú ¿Te atreves a burlarte De mi ceguera? Hasta ese agrado Llega tu desfachatez No, no, no Yo no lo dije Por ofenderte Y aparte conmigo No te hagas la víctima Me duele que estés ciega Pero en el país De los ciegos El tuerto es el rey Quiero decir La ciega es la reina En el país de los tontos Octavio Saca a esta loca De mi cuarto Ya me voy, abuela Y que quede claro Que lo del dinero Te lo pido Porque tengo que alimentar Un bebé, fíjate Que si no Octavio Dale Dale lo que sea Lo que sea Con tal de que se largue Hazle un cheque No, abuela No Quiero efectivo Diez mil dólares al mes Pero en efectivo Bueno Bueno, ¿y qué querías? Tengo que negociar El futuro de tu niño No sabes cómo me arrepiento De haber venido a esta casa Julieta No Y no me digas Que soy cobarde Porque todavía Le puedes sacar A tu abuela Una buena mensualidad Para mantener A tu hijo Sí Soy una cobarde Fíjate Pero más cobarde Fuiste tú Que me dejaste Con el paquete ¿Qué onda prima? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Llorando? No, no, no Yo no lloro Lo que pasa es que No estoy acostumbrada A pintarme los ojos Y pues este rimel No es de juvenil Sino de la competencia Tienes un sentido Del humor muy especial Primita Pero no me niegues Que estés triste No me sorprende Te trataron muy mal No, no No es eso Sino que me acordé De mi amiga Su muerte es algo Que todavía no logro superar ¿Eran muy amigas? Muy amigas Ya prima Tranquilita Ven Vamos al comedor Tengo tanta hambre Que me comeré Un arroz completo Pues ¿Escuchaste Octavio? Te lo dije Quien pega primero Pega dos veces Esa intrusa No resiste Un día más En mi casa Pero lo que te va a costar Tía No me importa Le doy el doble Con tal de que se largue Solo que hay algo Mañana a primera hora Me llamas al notario Antes de irse Tiene que tomar posesión De la herencia Muy bien tía Como tú ordenes ¿Qué te pasó? Parece que he visto Un fantasma ¿Quién es el, eh? El hombre con el que está Rosana en la sala Ese Se llama Roberto Anda con mi hermana Y se casa en el mes que entra No me digas Que lo conoces Ay, no Jamás En la vida La había visto, no Ajá ¿Y entonces ¿Qué tienes, Julieta? Nada Nada, nada Pues es que La altura de México Me ha de caer mal No te apures, primo Prefiero quedarme aquí Si quieres Pido que nos suban La comida Y me quedo contigo No, gracias De verdad Prefiero descansar un rato Bueno, como digas No me dejes sola En estos momentos, Julieta Si yo alguna vez Te ayudo a olvidar a Roberto Ayúdame tú a ser fuerte Eres un miserable patán Te odio Sí, ya se me hacía raro Que no me hubieras caseteado Como que ya Me estaba acostumbrando A tus caricias, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Si Roberto me descubre Delante de todos? No sé Lo que me pusiera una peluca Me hiciera cirugía ¡Ya está! ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¡Qué bárbaro! ¿Ya te vas? ¿Puedo hablar contigo un minuto? Imposible Se me hace tarde Es que los inversionistas franceses Me están esperando en el centro ¡No me expliques nada! ¡Qué bueno que ya se fue! Por lo que veo No lo vas a extrañar Bueno Nos vemos en la noche ¿Te vas con tu novio? Sí, me voy con él ¿Y se puede saber el nombre? Se llama Alexis Pues le dices al tal Alexis Que te cuide Porque de otra forma Se las verá conmigo ¿Entendido? ¿Y cómo te piensas Ganar a Julieta? Por lo que vimos Es más inteligente De lo que pensaste Todavía no te lo imaginas Jazmín Muy fácil La enamoro Y me caso con ella Y tú Vas a ayudarme A conseguirlo Matamos dos pájaros De un tiro Yo me caso con Julieta Y tú te libras de mí Eres cruel Felipe Nunca me vas a dejar Que olvide No Nunca Jazmín Acuérdate que la policía Todavía anda en busca Del asesino de mi amigo Solo yo sé Que no fue un asesino Sino una asesina Tú Alexis ¿Por qué no ha bajado Tu prima a comer? No sé papá Parece que con la contaminación Y la altura Se sintió un poco mal Y prefirió recostarse Y como ya es un poco tarde Yo ya me voy Muy buen provecho Por lo visto Este es mi mejor día La intrusa se larga mañana Y de paso se enfermó Me querían violar Felipe Me querían violar ¿Sabes lo que eso significa Para una mujer? Ay pobrecita Y por eso le clavaste Un vidrio en el cuello ¿Qué haces aquí? Te pregunté ¿Qué te haces? Nada, nada Solo se me pidieron unas cosas Y vine a buscarlas Eso es todo ¿Quién te dejó entrar? Tranquila No te me acerques Tranquila No te va a pasar nada No te me acerques No te me acerques Mira No te me acerques No No Me atacó ¿Y cómo entró a tu departamento? No sé Te juro que no sé cómo entró Te lo he dicho como mil veces Cuídate Jazmín La policía anda muy cerca de la pista Pero descuida pequeña Sabes que siempre te voy a proteger Siempre voy a ocultar Que tú fuiste la asesina No entiendo lo que le pasó Esa noche Felipe Jorge y yo salimos a tomar un café Se portó muy galante Cierto Después nos despedimos Yo entré sola a mi departamento Y de pronto Lo vi ahí Mirándome con esos ojos ¿Por qué Felipe? ¿Por qué ese cambio tan horrendo? Porque no era tan galante Ni tan tierno como pensabas Jorge solo quería tener un hijo contigo ¿Un hijo contigo? ¿Para qué? Qué tonta eres Para reclamar la herencia de tu abuelo En cuanto se muriera Solo eras un cheque al portador Jazmín Jorge era tan estúpido Que no pensó que por las buenas Hubiera conseguido más de ti Lo más chistoso Es que estabas enamorada de él Eres un miserable ¿Yo? Qué ingrata eres Yo limpié las huellas Me deshice del cuerpo Y te salvé Menos mal que me llamaste a mí Y no a la policía Me la debes chiquita Le traje una ensalada Señorita Julieta Gracias Toña Le aseguro que si me voy de esta casa A usted y a mi tía Otilia Son a las únicas que voy a extrañar ¿Y para qué se va a ir señorita Julieta? Yo que usted me quedaba a darles batalla Solo Dios sabe cuántas cosas Le hicieron a don Enrique ¿Qué? ¿Mi abuelo no se defendía? ¡Claro! Él no se dejaba Pero ya ve Uno contra todos Pues por eso Ya lo decidí Toña Me largo de este infierno Haya ellos que se agarran por la herencia Bueno Como usted quiera Mientras tanto La señorita Rosenda Se casa con el joven Roberto El mes que entra Ya tendrá una enemiga menos ¿Qué? ¿De modo que se casa En el mes que entra? Oye Toña ¿Qué pasaría si Rosenda No se casa con eso? Ni diga eso señorita Julieta Ni lo diga ¿Cómo sabes que este champán Es mi favorito? Sé muchas cosas de ti Patricia ¿Quieres bailar? Esta también es tu favorita Sí Me trae muchos recuerdos lindos Junior Nos puede ver Teresa Tranquila A Teresa Le di la tarde libre Ya está Me tomé la tarde libre Para quedarme contigo esta mañana No Felipe No puedes quedarte aquí En mi departamento No digas estupideces Dije que me quedo Y me quedo ¿Café? Sí ¿Comió? Sí señora Espero que con esto se recupere ¿Que está enferma tu prima? Ay Por mí que reviente de una vez ¿No crees que? Por supuesto No sé por qué tanta preocupación Por esa Mercedes Te recuerdo que es tu nieta No es correcto No es correcto que se expresen así de ella Que no sientes nada Por esa pobre muchacha Ay mamá Tú siempre en el papel De hermanita de la caridad Si supieras que mañana Cállate Octavio No seas indiscreto ¿A qué te refieres? Bueno Como vas a tener que enterarte mañana La intrusa por fin se larga de esta casa ¿Y la herencia? ¿A quién le dejan sus acciones? Si la corren Se puede desquitar con la empresa ¿No creen? A usted no tenemos por qué darle explicaciones Es un asunto de familia Te recuerdo tía Que muy pronto Roberto va a ser de la familia Una cosa es que se case contigo Y otra muy distinta Que se quiera meter en los asuntos de la empresa ¿Por qué te casaste con mi padre? Lo conocí cuando apenas me recuperaba De una relación muy dolorosa Junior Un hombre bueno Pero dominado por su madre La señora logró separarnos Pero mira lo que son las cosas Mi padre que era ginecólogo Hacía dinero practicando abortos Ya que no adivinas quién fue a solicitar sus servicios ¿La madre de tu novio? Sí Él tenía a otra mujer Yo estaba destrozada Y fue así que por desilusión Me aferré a la relación con tu padre En ese entonces era todo un caballero Ni más sentido pésame Patricia Porque algún día encuentres al hombre de tu vida No Junior No brindes por eso Yo ya no tengo esperanzas de encontrar el amor ¿Tú crees que todavía no la encuentras? Tienes fiebre Julieta Voy a llamar al médico No, no, no lo llames tía Te aseguro que mañana ya amanezco bien Así me he pasado en el colegio ¿Y qué te daban para la fiebre? Nada Bueno En realidad la única que se preocupaba por mí era Julieta ¿Julieta? ¿Qué Julieta? Pues quiero decir que con la única que contaba Era conmigo misma tía Si tenía fiebre Pues al otro día me tenía que recuperar yo sola Mi niña Pobrecita Allá tan lejos y sola Y yo aquí sin poderte ayudar No te apures Si supieras cuántas veces soñé que mi madre me besaba como tú lo acabas de hacer ¿Ves Rosenda? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Por eso no me quiero quedar Tú y tu familia están de un genio insoportable realmente Y yo no tengo la culpa Es más, ni siquiera tu prima tiene la culpa No la defiendas No la defiendas Rosenda, no la estoy defendiendo Simplemente te estoy diciendo que no me puedo quedar ¿Ok? Bye Roberto ¡Roberto! No, pero no puede ser la misma La dichosa prima de Rosenda No es la misma que conoce en Querétaro Ya, ya voy Ya voy Te mandé llamar para decirte que no pienso aceptar tus chantajes Uy, pues yo que me estaba haciendo experta nada más viéndote a ti, abuela ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas, niña? ¿Que me hago la ciega para despertar la compasión de los demás? Y no me llames, abuela Para ti soy la señora Sí, señora Pero yo no quise ofenderla porque está enferma Sino porque utiliza su ceguera para manipular a todos ¡Basta! Mañana no te quiero ver en esta casa Pero mientras tanto ve preparando tus cosas Porque así te estés muriendo Te largas de esta casa Clarísimo, abuela Que diga Señora ¿Hablaste con mi tía? No, no hablamos Más bien discutimos Pero bueno, no te preocupes, tía Ya me estoy acostumbrando Ay, no digas eso, Julieta Yo que más quisiera que te quedaras entre nosotros Ay, ¿dónde oí eso antes? Ay, claro, por supuesto, sí En la novela de Drácula, sí Justo cuando el vampiro le va a chupar la sangre a la chica, ¿verdad? Me encanta tu sentido del humor Por cierto, ya arreglé todo para que te regreses a Querétaro mañana al mediodía Hombre, tío, híjole ¿Y por qué no mejor a las tres de la mañana? No te dijo mi tía, ¿verdad? Es que antes tienes que ir a firmar unos papeles con el notario ¿Firmar? Qué pena, tío, ¿pero qué crees? No traje pluma Ya estoy harta Harta de que me humillen de esa forma Y para colmo, Roberto, vine a esta casa Sí, sí, ya sé que juré vengarme Pero no me lo recuerdes, Julieta Mi deber es cuidar a tu hijo Eso es lo primero Aunque... Aunque pensándolo bien Me lo podría traer aquí Y podría aprender a manejar la empresa Y... ¿Y por qué no? A mí no me van a echar tan fácilmente Ay, Julieta Te saliste con la tuya Me quedo por lo menos hasta desquitarme de Roberto Hijo, ¿qué tienes? Te veo ansioso Y no es para menos, mamá A partir de hoy Soy el presidente de Juvenil ¿Que te ayude a qué? Si no te pido nada del otro mundo, Junior Simplemente que te conquistes a la primera Rosenda ¿A poco crees que yo me voy a prestar a tus jueguitos estúpidos? Tú porque todo lo ves por el lado de los negocios Tu matrimonio con Rosenda es un negocio No, Roberto El amor es otra cosa Mira, nadie te está pidiendo que te enamores de la chava Simplemente que me hagas el quite con ella Eso es todo Imagínate, la primita heredó toda la fortuna del abuelo Así debe estar la pobre Debe ser horrorosa Sin contar que sea tonta morir ¿Y por qué Rosenda y no yo, tía? Porque quiero Y no tengo por qué darle explicaciones a un mocoso como tú Gracias, tita Te juro que no te voy a defraudar Pues yo no estoy de acuerdo en que Rosenda sea la presidenta de Juvenil En ese caso, que sea mejor mi papá Bueno, aunque no haya cual irle Efectivamente, Alexis Tu padre es un blandengue Y a Felipe lo manejo como un títere ¿Y a poco Rosenda es diferente, tía? No Pero sé que ella va a hacer todo lo que yo diga Y no se hable más Rosenda se queda como presidenta La cara que va a poner mi pobre padre ¿Lista para la junta? Sí Lista para la sorpresa Vamos Muy bien, señorita Santiago A partir de este momento Entra usted en posición de su herencia Te felicito, Julieta Ahora el 40% de Juvenil te pertenece Gracias, tío Y si no hay otro asunto que tratar Yo me retiro Muchas gracias, eh Buenos días Ya déjense de palabrerías inútiles Y terminemos con esto Octavio Dale a Julieta el dinero Y que se vaya a Querétaro Perdón, perdón, Mercedes ¿Eh? Si no te gusta que te diga abuela Te voy a decir por tu nombre Sé que te vas a enojar, Mercedes Pero bueno, querida Ya sabemos que de todo te amas Y esto sí te va a caer como balde de agua fría ¿De qué hablas, niña? Yo creo que del pronóstico del tiempo No, Alexis Quiero decir que cambié de opinión No me voy Me quedo en mi casa y con las acciones de mi empresa Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido A cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido Tu cuerpo perdido